Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más Hoy venimos con Yasuo, vamos a hacer un masterizando A Yasuo evidentemente Y como... como no podía ser Después de tanto tiempo, hoy venimos otra vez Con el enfrentamiento de Riven Que en la top lane, personalmente creo que es el enfrentamiento Que más me gusta de todos, es súper divertido Es... No sé, es muy tenso Hay muchísima presión, al mínimo fallo te vas fuera Como te maten Entra ella en el snowball y te revienta la cara Y no sé, es un matchup que ahora iremos Explicando un poco A medida que vayamos haciéndolo, ¿vale? Y qué más tengo que decir, vamos a probar hoy El nuevo fervor, ¿vale? Lo acaban de buffar Le acaban de meter dos segundos más de duración A las cargas, ¿vale? Es decir, nosotros Cuando cargamos el fervor, pues tarda ocho segundos En desvanecerse, ¿ok? Por lo tanto Con Yasuo va a venir bastante bien, porque ya sabéis que lo carga Muy rápido, gracias a las habilidades Y lo rápido que las spamea Y bueno, veremos a ver Qué tal salen las cosas, ¿vale? Estamos jugando con nuestro amigo Raúl Por cierto, que está en la midlane Raúl es challenger, ¿vale? Y diamante 2 En las dos colas De solo Q y flex Y bueno, veremos a ver Qué tal salen las cosas, ¿vale? Él lleva a Syndra en medio, es midlaner también como yo Lo que pasa es que él juega a magos únicamente Entonces es un poco Mi antagonista, por así decirlo Se va a abrir canal, así que os lo dejaré En la descripción para que paséis Ya os digo que si Si vais por ahí y os interesan los magos Seguramente aprendáis un montón Porque tiene bastante nivel, ¿vale? Así que nada, vamos a centrarnos aquí en Riven Como ya sabéis Yasuo a nivel 1 es de los campeones Más fuertes del juego, así que Voy a meterle toda la presión que pueda Cada vez que vaya a agitar un minion ella Hay que intentar meterle un pinchito, ¿vale? Esto es Como de los conceptos más básicos No solo en este de enfrentamiento Sino en la mayoría Contra Meles ¿Vale? Ahí estamos Cada vez que se acerca le metemos O un básico o un pinchito Ya sabéis cómo va Tened cuidado tampoco Vayáis a comer todos los ataques básicos De los minions, ¿sabes? Que nos conocemos Bueno, está jugando muy atrás Ha sido inteligente Porque ha empezado con la E Más que nada para ponerse a resguardo En el caso de que yo juego ultra ofensivo Pero bueno, no le voy a jugar ultra ofensivo Porque tienen un Udyr en la jungla Ya sabéis que Udyr Gankea muy rápido Y entre los dos Tienen un montón de CC Por lo tanto, yo creo que si me pillan Estoy donete, ¿vale? Así que nada, veremos a ver qué tal sale Bueno, si os habéis fijado Estoy jugando con el Ex-Aunt ¿Vale? Hay una serie de enfrentamientos en top Contra los que no puedes pelear A menos que lleves el Ex-Aunt Pues ya subo, ¿vale? Riven Renekton Y Fiora En mi opinión, ¿vale? Seguramente habrá algún puto bro Ahí si tuviera el Ignite, tío Si tuviera el Ignite Seguramente haya un puto pro Que juegue con una mano Y venza sin necesidad del Ex-Aunt ¿Vale? Pero por lo general Es lo recomendable, ¿vale? Entonces Al no tener teleport Tenemos que intentar Meter presión todo el rato Y jugar al Splish Pool puro Que bueno A mí ya subo en mid-game Me gusta más hacerlo de teamfight y demás Pero bueno Está también divertido Bueno, me está respetando bastante El problema viene a partir de nivel 10, ¿vale? Porque a partir de nivel 6 Ya sabéis que Pilla un daño de burst Increíble Riven Por su ultimate Y hay que tener ojito Pero bueno Por lo general Bueno, le vamos pokeando un poquito Y ya está Esto es bueno para nosotros Que ella juegue pasivo de momento Pero bueno No nos tenemos que confiar Porque es eso A partir de nivel 6 Nos comen Pasa un poco como contra Fiora Contra Renekton No Renekton a partir de nivel 2 Debería merendarte Pero va a ser bien Bueno Le vamos metiendo presión Y ya está Tengo el guarda ahí Se irá en breves Pero bueno ¿Qué le falta? Vale Le faltan unos 10 segundos Mierda Está aquí Jago en Dios Vamos, vamos, vamos Los podemos matar Una doble Me cago en la leche Bueno, han gastado los dos El flash Qué puta pena, tío Qué puta pena La verdad Porque habría sido Una jugada bastante guapa Pero Hemos hecho todo lo que hemos podido Hemos sacado ahí dos flashes Está bastante bien Ahora le pinguearemos Por cierto Para que lo sepa todo el mundo Vale Me voy a ir para la base Que tengo 900 Me interesaría hacerme Las Nangitiva Las Ninja Tabi Madre mía La dislexia A ver Importante, ¿vale? Yo creo que este es el ítem Que tenéis que rushear Siempre en este enfrentamiento Las Tabi Ninja En cuanto podáis Voy a pillar un poco De velocidad de ataque Porque necesito Reducir el daño ¿Vale? Punto final No tiene más Necesitaría las Ninja Tabi Sí o sí Contra Fiora y Renekton También, ¿eh? Son como el primer ítem Que te hacen normalmente En este enfrentamiento ¿Qué voy a decir? Estoy jugando contra una D ¿Vale? En el caso de Riven Las maestrías que yo suelo usar Contra este tipo de enfrentamientos No son las mismas que en medio ¿Vale? En medio ya sabéis que llevo Attack Speed Vida por nivel Resistencia mágica por nivel ¿Vale? En este caso llevo En las rojas Bueno, las habré dejado En la descripción ¿Vale? En la descripción no En el inicio de la partida Ya sabéis Con la edición que hago es ahí Pero bueno, las comento Attack Speed En rojas Y en azules Bueno, le vamos pokeando Le estamos metiendo En World of Trades En verdad, ¿eh? Vale, fuera Aquí tiene nivel 6 Coño Vale, me escapo Me escapo Intentad siempre Que os inicie así Y tendréis que actuar De forma defensiva Usar el Tornado Cuando use Venga, amiga Que te crees que me la vas a dar Cuando use su tercera Q ¿Vale? Por lo general Si queréis Bueno, vamos a tocar las bases Pinchitos, ¿vale? Siempre que podáis Cada vez que va a lasgidar un minion Meterle un pinchito Si os inicia Intentad siempre Bailar entre los minions Alejándote de ella Para obligarla A que use su De forma que la gaste Para moverse Y no para darte ¿Vale? Porque parece que no Pero es mucho daño Que mitiga Si no te da con las Q Es un montón de daño Que no te va a dar Entonces Siempre que se tire hacia vosotros En cuanto podáis Salid de ahí con la E Empezáis a bailar A cargar Q vosotros Así hacéis daño en zona mejor Porque así le dais Y ella Se verá obligada A usar la E Que es el escudo O la Q Alguna carga Incluso las 3 Para perseguirte Entonces Si usa la E Pues pierde el escudo Si usa las cargas Pierde un montón de daño Entonces Así es como tenéis que jugar Este matchup ¿Vale? En plan Pokeando un poquito Con la Q Cada vez que vaya a la jetear Y mitigando el daño De su Intentando esquivar Lo máximo posible ¿Vale? Jamás Vais a ganar Una Riven En un 1 contra 1 Si vais a A pegaros Cuerpo a cuerpo A melee En plan A ver quien boostea antes ¿Vale? Ella boostea más Punto final Y eso El tornado lo podéis usar Evidentemente Para habilitar el ultimate Pero lo normal sería Que lo usarás Para cortar el engage Y cosas así ¿Vale? Que se ha de usar muy bien El tornado en este matchup Porque hace la diferencia Ahora no tiene No tiene ultimate ya En el momento que tiene ultimate Siempre Jugad defensivos Cuando la pierda Podéis volver a lo vuestro A nivel 7 Infernal Drake De puta madre Bonus de daño De regalo Genial Mierda Me han pillado a Jotorre No me lo creo He estado muy lento ahí Tenía que haberme tirado Y meterle ultimate No la habría matado Porque está muy cerca de Torre Pero La habría mandado a base Seguramente Ya sabéis que Contra muchos melee Podéis hacer Cargáis el tornado ¿Vale? Y hacéis EQ Y podéis hacer EQ Básico y salir ¿Vale? Pero en el caso de Riven Se puede meter la W En zona ¿Vale? Por lo tanto En cuanto a llave que inicias Mete la W Y te cancela Te cancela Y luego te puede castigar Así que mucho cuidado Con cómo entráis contra Riven ¿Eh? Porque os la puede liar Así vamos Bien No voy a pillar Voy a pillar pociones Y un guard Y un guard De estos Este Espérate que salió De la fuente Venga Perfecto Además Está Fiddlestick por arriba Voy a ver si puedo ponerle Visión Para que no haya Guard Si pueda Gankear Free Debería venir No sé por qué no ha venido Porque Si os habéis fijado Bueno Antes lo pingueaba Y lo he dicho Ha perdido el flash Bueno Tanto Udyr como ella Entonces Debería haber venido Si fuese listo Para 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 castigarla Venga Que se va a pushear la línea Está regalado Compañero ¿Cuánta vida tienes? Vale Estás a tope de vida Voy a ponerte el guard aquí Para que veas que no hay guard Vale No hay guards Pues esto debería ser Vale Se ha ido Si se quedara Moría Usamos el tornado ahí Para freakyar la línea Por cierto El vídeo que hice Sobre trucos Combos de Yasuo Y tal Que a mucha gente No le ha notificado Youtube Aviso Que seguramente Estéis viendo este vídeo La mayoría De que está ahí ¿Vale? Para que lo veáis Porque más que nada Sobre todo Para los que estáis empezando Hay un montón de consejos Y trucos de combos Y tal Que os van a servir Un montón Más que nada Acabo de hacer Lo de oficiar la línea Con el tornado ¿Sabes? Con el muro Perdón Y me he acordado Y digo Ahí está El spam rico ¡Uepa! Un pink ward Dame los 30 de oro Compañero Vale Le sacamos 11 de spam Bueno 12 Porque el ward cuenta Como creep No está Tengo ganas de matarla Lo que pasa Que creo que ya tiene el flash Evidentemente Al yo tener El exhaust Tengo cierta ventaja En duelo Porque le puedo mitigar Un montón de daño Pero bueno Hay que tener mucho cuidado Vamos a entrarle Bueno Ya habéis visto Que ella ahí No ha usado su ultime ¿Vale? Pero he usado el tornado Para que los minions No me metieran Todos los básicos ¿Vale? Esto es bastante importante También Que hay mucha gente Que está a lo mejor Contra un melee Que no tiene ningún tipo De proyectil Y nunca se sube La W ¿Vale? Subir el land Que sea antes de nivel 6 Una vez Porque Contra minions y tal A veces te salva la vida Me está Me está molando un montón Este enfrentamiento Porque ella está midiendo Muy bien O sea Me está jugando inteligente Sabe cuando ella Tiene que atacarme Yo sé cuando no tengo Que atacarle ¿Sabes? Vale, cuidado Tenemos la W No debería pasar nada ¡Upp! Denegada campeona ¡Ay! Si tuviese ultimate Yo ahora iría Pongo Si el ulti Sería jugarme la quizás El problema viene En que si Me la juego Y pierdo Luego Estoy fuera ¿Vale? Por eso no me la quiero jugar En este matchup Y por eso me gusta tanto Porque es presión máxima Y disfrutando Como un hermano Bueno, además Estamos farmeando Bastante bien No os quejaréis ¿Vale? Que bien Me está midiendo Muy bien ella también Me está molando Me está molando Este Este señor ¿Cómo te llama? Virtuoso Me estás gustando Seguramente no me veas Pero bueno Será italiano O yo que sé Digo por el nombre Aunque bueno Virtuoso en castellano También existe ¡Ah! Mierda No puedo divearla Tiene Con el stun y el stun Me la va a liar ¡Qué pena tío! Ya llevan dos veces Que la podía haber Matado Pero si me escapa Pero bueno Buena señal Estamos ahí tradeando Constantemente Estamos tradeando Muy inteligente Estamos dando un huevo ¡Coño! Vámonos para base Supongo que tendrá Que gastar el teleport Si no va a gastar Va a perder un huevo De minions ella Le sacamos 20 de farm Lo cual es bastante worth A ver Vamos a empezar ya Con lo bueno Sí, venga Me va a pillar Toda la velocidad Que pueda de ataque Ya sabéis que La Q de Yasuo Y esto La Q de Yasuo El cooldown de la Q Baja con Cuanta más velocidad de ataque Compras ¿Vale? No con Culldown Redaction Ni mierdas de esas Es una peculiaridad De esta habilidad Porque hay mucha gente Que a veces me dice ¿Por qué compras en vez de daño Velocidad de ataque? Pues precisamente por eso Porque puedes spamear la Q Más rápido Que bueno Lo he dicho muchas veces Lo he dicho en la guía de Yasuo Que tenéis en la descripción Lo he dicho en mil sitios Pero bueno Siempre viene gente nueva y tal Y de vez en cuando Viene bien Decirlo ¿No? Pero bueno Ya estáis viendo Lo rápido que cargo el Fervor Y básicamente Me pego con ella Me salgo Lo mantengo todo el rato ¿No? Entonces Es daño extra Que estás pegando todo el rato Y es complicado Que lo pierdas Mola mucho tío La verdad Le hacía falta un cambio Al Fervor Pues no sé La verdad Ok Está en la zona de arriba Udyr Ahora tenemos que tener cuidado Tenemos flash igualmente Y el exhaust en breve Pero Un 2 para 1 No puedo hacerme Vale No puedo pegarle Tiene que estar Udyr ahí 100% No me la puedo jugar ¿Veis? Estaba ya al lado Pues menos mal Que lo he visto antes ¿Sabes? Porque si no Ahí me habrían biteado Pero bien Si no lo llego a ver Me tiro a hula por ella Porque tenía exhaust y tal Y ahora mismo Tal como están las cosas Yo creo que venzo En un 1 para 1 Me mola mucho tío Mierda He matado sin querer Al minion Que quería empujarme Para llegar a ella Bueno Son cosas que pasan Tengo ya dinero Para acabarme el item No me quiero ir tampoco Porque como no tengo teleport Ella Si me voy ahora Me va a hacer perder minions A ver si viene Fiddlestick Y le damos Caña Es que Creo que debe estar Por la topside Todavía Udyr Si veis que se os coloca Como se me ha colocado Ese minion atrás Podéis entrar Y salir rápido Con la E Eso si que es una forma Bastante segura De tradear Vale Missing Midlane Missing Tienen un Brand Por cierto Tengo que tener bastante cuidado Además como veis Las runas que he pillado Tienen 0 resistencia mágica Y tengo 30 Vale Así que Brand Si me mete en un combo Es que fuera Hostia puta Cuidado Vale Le he parado ahí el muro Pero mal De una compañero Pero no puedo entrar Venga me la juego Nah no llego Si tuviese el segundo tornado Ahí cargado Quizás me habría Hecho un flash Pero sin tenerlo No puedo arricarme A ver si se queda Si se queda La matamos Se va a quedar A ver si puedo Baitearla Venga que sabes Que no tengo El exhaust Tírate coño Se lo huele Se huele Que está ahí Fiddlestick seguro De tal modo Evidentemente Se tiene que farmear Eso antes Nah se pira para atrás Sabe que está aquí 100% Pues nada Voy a pushar esto Me voy a ir a base Porque tengo mil y pico De oro Me acabo el ítem Y empiezo ya Con el fil infinito O quizás me hago un poco De armadura Si me voy a hacer Algo de armadura Me voy a hacer La primera parte Del ángel guardián Tened en cuenta Que contra este tipo De campeones Si te haces armadura Se nota un montón Y como Yasuo Ya por si Spamea mucho la Q Y tiene buen daño base Pues no te quedas Atrás en cuanto a daño Por así decirlo Mierda Aquí me ha metido Un trade de la hostia Ya lo veis Que ya empieza a pegar Y eso que se ha comprado Una bola de vida De esas Pero bueno Es un poco como yo Mierda Voy a perder dos La putada de meterle Un básico Ahora es que A lo mejor Le entra el crítico O no ¿Sabes? Tienes que ir ahí Cuidado para agitearlo Ok Me dan ganas De comprarme el espadón ¿Sabes? Pero voy a acabar Antes Tened en cuenta Que este ítem También A ver Voy a pillar Quizás un poco De robo de vida Mejor que la defensa Este ítem Bueno Para empezar ahora mismo Tenemos las tabi ninjas Que aparte de arte de defensa Reducen el daño De los básicos ¿Vale? No solo por la defensa Que te da Sino porque además Te reducen No sé si son Ahora no me acuerdo Cuántos puntos son ¿Vale? Ahora lo miramos Espera un segundo Uh, se liga aquí No tengo teleport Así que Bueno, uno para uno No está mal El señor Raulito Mira el azul, ¿eh? Tiene un nivel más que yo Pero me da igual Vamos a cargar el frebo rápido ¡Epa! Ahí está Fuera Ya está Carga ultimate Y nos vamos a atar No pide más Me voy a entrar de nuevo La tengo Vamos minions Es mía, ¿eh? Te voy a cargar el frebo Para aquí Madre mía, niña Te he hecho el baile de la muerte Pero bien, ¿eh? Oh, qué buena, macho Qué guapo La verdad Habéis visto ahí Que después de hacerle El primer engage Cuando me he ido para afuera He perdido los stacks Del fervor, evidentemente Eh... Oh my god Soanoyin El que, tío O sea, llevas una Rimen Por favor Face the wind Espérate que le tengo que dar a Dal ¡Lol! ¡Lol! ¡No! ¡No! Joder, le he dado Al enter, ¿sabes? Pero se ve que no No se ha pasado esto alguna vez Que vais a escribir Qué puta mierda, tío Acabo de meter un flash Por contestarle a la ranger esta Vamos a ver, niña Te acabo de hacer el upplay Y ya está No tiene más ¿Sabes? ¿Qué dices? Venga, ya, tío Se está quejando del fervor nuevo No sé si os habéis fijado Pero le he entrado Le he hecho el combo ultimate y tal Y cuando he hecho el disengage Porque ella ha tirado su ultimate Y tengo que hacer disengage ahí O me mata Eso es así Ahí he perdido el fervor, ¿vale? Lo que pasa es que luego me he tirado otra vez Y he aprovechado Lo he cargado Y he vuelto a entrar Pero lo he perdido O sea, lo he tenido que cargar dos veces Sí que es cierto Que si lo haces bien No lo pierdes con Yasuo Vale, este tío va full AP Esto es bueno Porque estaba mirando ahora Si hacerme la hoja del rey Para la gente que acumule vida Pero teniendo en cuenta Que ese tío se está haciendo Un udir AP Creo que voy a pasar De la hoja del rey Y me haré una sanguinaria Seguramente Porque Riven no va a ser tanque Nasus no sé qué mierda va a ser Llevan Nasus support Supongo que será un Nasus Que es como un mago Para meter presión en línea Lo entiendo muy bien Que bueno, luego mola Porque Nasus tiene un slow De la hostia, ¿vale? Pero Nasus support no Punto final Mira esta Vamos, vamos, vamos La encerramos, ¿eh? Como suba para arriba Está muerta ¿Dónde pollas está, tío? La ha saltado por ahí atrás Bueno, ahora mismo No tiene torre Creo que sería el mejor momento Para Para matarla Si viene Fidel Stick Ya estáis viendo Que yo en el uno para uno Ella está jugando O sea, está siendo como yo Sabe cuando no tiene que jugar Agresivo Ha cometido un fallo Y ahí la ha podido pillar antes Y ya está Que la ha reventado Por cierto Amábola mucho la muerte El duelo ahí Me ha parecido la polla Pero bueno Ahora que no tiene torre Quizá debería echarme una mano El señor Fidelito El Fidelito, por cierto No sé si lo está haciendo bien Porque no No estoy viendo las otras líneas Pero vamos Desde luego arriba Podríamos haber sacado Mucho más partido Vale, esa torre está a nada Quizá si la tanqueo Paso Que tengo 30 de defensa mágica Y si este tío Me mete el combo Me mata, tío Punto final Vale, cuidado Hay 3 en medio Está Brand, Riven Y Udio Cuidado Mira el daño que me hace Y eso que me lleva el escudo Bueno, 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 bueno Bueno, el último que se acaba de marcar Es ese señor Soy muy fan Aún así Fijaos la vida ¿Sabes? Que me ha dejado Me cago en la hostia Voy a recuperarme No tengo nada Para comprarme nada ¿Sabes? Pero quiero recuperarme la vida Y a ver si metemos presión Deberíamos meter presión Fijaos abajo Si no metemos presión Necesitamos meter algo de presión Porque ahora mismo Pokeando O sea Podemos pokear con Zira Y poco más Entonces Ellos van a defender Sin problema Y si nos podemos hacer un arma Aquí en medio Se nos van a puchar Todas las líneas Y vamos a ir perdiendo Así que Hay que presionar El problema Es que Midlane No la han tirado todavía ¿Vale? Yo juego ahora Hacer el Split Push Me van a empezar a venir No estoy fedeado Como para hacerme un 1 para 2 Y Feeder Stick Está pasando un poco de mí Entonces no puedo avanzar Tío Esto es muy frustrante Aparte que no me atrevo Porque no sé dónde está Udi Es lo contigo Si estuviera Mira Está aquí Es lo contigo No sé por qué Feeder Stick No me está apoyando Podríamos estar Estompeando esta línea A ver si puedo saltar Con la rana Vale No está la rana Estoy en problemas Podemos, ¿eh? Hacernos el 2 para 1 2 Ah, tío Me ha quitado un go de vida El puto gran Tengo que comprarme Resistencia Mágica ya A ver Vamos a ir a por esto Evidentemente Y luego ya No sé si Hacerme el El Ángel Guardián O qué Bueno, no pasa nada Yo A ver cuánto me ha quitado el Brand Me cago en la puta 406, chaval 700 Me ha quitado en un momento Y ha llegado tarde, ¿sabes? Ha llegado al final Ha pegado un pedo Y me ha quitado casi todo Me ha quitado el 50% de vida Él Qué pena, tío Pero es lo contigo Es lo que os estaba comentando ¿Vale? No es por quejarme Muchas veces vosotros decís ¿Pero por qué le echas la culpa a Funga? No estoy echándole la culpa, ¿vale? Pues estoy hablando con la experiencia del juego Y Yo, evidentemente Como cualquier otro Me puedo equivocar, ¿vale? Pero si un tío no tiene flash arriba Hay que intentar sacar kill ahí Si no tiene torre Y yo estoy por delante Y les Tengo la ventaja Porque fijaos la ventaja de farm Le saco 40 de farm Y una kill, ¿sabes? Lo he reventado Y no puedo avanzar Ayúdame a poder avanzar, ¿sabes? O ayuda que Otra línea pueda avanzar O algo así Para que Yo luego pueda avanzar, ¿sabes? Pero estamos como Desperdiciando La ventaja que tenemos, ¿vale? Por eso lo comento Porque Se puede hacer más De lo que estamos haciendo Y este juego Es un puto juego De juego en equipo No de uno para uno, ¿vale? Que eso es una cosa Que mucha gente no entiende Entonces, si yo veo Que tenemos una oportunidad Fácil y simple De sacar un beneficio Me la comento Más que nada Para que la veáis No en plan Dios mío Como me cabreo, ¿no? Y de estos Va a ser ese juego O sea Acabar con los recursos Del enemigo Para tener ventaja En la batalla Y ya está Y si acabas con esos recursos Y no tomas esa batalla Estás haciendo el tonto Estás haciendo el boncorino Vale Ha gastado el teleport Nos vamos Cuidado que ahora Quizás me intenten Aquí hacer el sándwich ¿Eh? Mira, está viniendo Me voy a tener que ir por arriba Es eso lo que os digo Cada vez que pusho un poco Pues estoy en peligro De que me revienten Y necesito un apoyo Para seguir Estompeando ahí, ¿vale? Y si me junto en medio Ya habéis visto Que no podemos hacer nada Porque ellos tienen Mejor de push Que nosotros Por lo tanto No podemos asediarles Entonces O me apoyan O hacemos teamfight Una de dos Y en teamfight No sé qué tal va a salir Porque ellos tienen Un huevo de daño mágico De daño de un tiempo Que tenemos muy buena teamfight Nosotros también Por cierto, ¿eh? Pero bueno, quizás tenemos Algo menos de CC que ellos No sé Ahora yo cuando me haga Un poco tanque Ya me atreveré A hacer teamfight Nada, pero hemos farmeado Bastante bien Ya lo habéis visto El duel ha sido la polla No ha sido un duelo De un montón de muertes Pero precisamente Por eso ha sido la polla Porque Ha sido Muy tenso, tío A lo mejor un tío Que juega mejor a Yasuo Verá que yo he podido Matarla aquí, aquí, aquí O cosas así, ¿sabes? Pero bueno Me ha parecido la puta Hostia Sinceramente Yo creo que Riven Tiene toda la ventaja En este Dos tíos que son One trick pony De estos campeones Creo que Riven Debería ganar Un chulo de Lo que pasa es que En el early Pues tiene que jugar defensivo Ya está Porque Ya solo tiene la de ganar No tiene más Dos mil trescientos Ok Pues voy a intentar Sacar el dinero Antes de irme a base Porque quiero volver Con Fear Infinito ya Quiero tener todo el crítico Y reventar Con el Fear Infinito Creo que me puedo hacer Dos pa' uno Si tengo el exhaust ¿Veis? Ahora lo que está haciendo Ahora sí Porque de esta forma Él me cubre Si me gankean Que es lo que debería pasar Pero parece que No hay nadie aquí Ok Bueno pues Cuidado que no hay No hay nadie en el mapa Quitando a Draven Vale Está aquí Está aquí ¿Veis como ellos Sí que están rotando Para Para pararme? Eso es lo que se llama Un counter gankeo Lo que está haciendo El señor Fiddlestick Pero bueno Bran no es tonto Por lo que parece Y sabe que tiene que estar aquí Es que a medida Que vais aprendiendo En este juego Pues van leyendo Un montón de cosas Sin necesidad de guard De hecho Bran En un uno pa' uno Ahora mismo Si me clava las habilidades Me revienta Pero no me está Intentando clavar nada Porque sabe que debe estar El Fiddlestick cerca Ahora mismo Si le mete el Fear Fiddlestick Lo matamos Tengo el Exhaust De hecho Se lo voy a decir Porque si le mete el Fear Yo puedo entrar Le meto el Exhaust Y ya no se escapa Porque está demasiado slow Y hasta luego Mari Carmen Métele Métele Perfecto Perfecto Ojo Joder con el Slow Mira No me puedo acercar Al rango de la E ¿Sabes? Me cago en la puta Vale Ya ha salido bastante bien Ese Tornado Los he reventado Básicamente Han intentado iniciar El Teamfight Y después del Tornado Estaban a mitad de vida Lo bueno de eso Evidentemente Al yo sucederlo Con el Ultimate Mi equipo Les ha metido ahí También Buen pokeo Ok Vámonos Buah Está saliendo partidón Tío Está saliendo partidón Me cago en la hostia Tenía ganas Porque hacía tiempo Que no subía Yeshua Al canal Bueno tiempo Hace dos semanas Vale Pero hacía tiempo Que no lo usaba Porque he estado Con las builds De Zed Y probando otras cosas Bueno ya habéis visto Los vídeos que he subido ¿No? Apoyadme Que yo creo que aquí Les podemos hacer pelea Venga Hasta luego Está muerto Que pena Que no he tenido ahí El Ultimate Faltarán un par de segundos Puta Uy Vamos a por esta El Minion Sabes En plan Venga Hasta luego Ok Voy a ir a comprarme El Filo Infinito Y Me voy a hacer El Ángel Guardian Para después ¿Vale? Ok Ya tenemos Todo el daño Que necesitamos Y No tengo No tengo Gol para una mierda Vamos 1-1-1 En realidad En kills y tal No llevamos muchas Pero bueno Estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Que es meter presión Ahora mismo Hacemos 57 de daño Con la máxima carga No está mal No está nada mal En cada básico Es como cuando te compras Un ítem de daño De impacto Funciona de la misma forma Metes un básico Haces el daño Y aparte Metes el daño Del hero Perfecto Otro dragón El siguiente ya es La movida Esta No sé cómo se llama El dragón anciano O sé qué se llama El viejales Le vamos a llamar aquí Debería insultarme Ahora Pero está Udyr Spliteando arriba Así que Tengo que tener cuidado Aquí De hecho me voy a pirar Porque me la estoy jugando Tontamente Y estoy haciendo El subnormal Pero ahora mismo Es que estoy súper Por delante Porque tengo un huevo De farm Opa Un war Un war random Espérate Vamos juntos De en medio Mira lo que pega Dave Vamos a ir cargando Esta mierda Para entrar Con el ulti No mueras Una buena Double kill Podría haber sido Una triple Pero creo que alguien Se ha llevado a Draven No sé si alguien Se la ha llevado Bueno Nada está mal Ha sido Un trade bastante Worn En cuanto a muerdas O sea Un 5 para 1 Yo lo firmo siempre No sé vosotros ¿Sabes? Vale bueno Ahí estoy tanqueando Pues vamos a tirar esto Podemos sacar Quizá dos torres El inhibidor No sé si nos va a dar tiempo Porque van a respondear Todos al mismo tiempo Prácticamente Pero una torre más Sí que nos llevamos seguro Bien ¿De dónde vas? Compañero Saqueamos un poco Quizá podemos entrar ¿Le quieres entrar? ¿No quieres entrar? Pues bueno Vámonos Si entra Quiero entrar 100% Vaya No sé si tiene La hoja del rey Pero le mete ahí La hoja del rey Y hasta luego Udyr Vamos a ayudar A esto Se lo dejamos Evidentemente Nosotros No O sea Yasuo se beneficia Muy poco Con el cooldown Redaction Común Digo el común ¿Vale? Porque el ataque Speed funciona Como cooldown Redaction En la Q Está Riven Y está Udyr Aquí arriba Voy a puchar esto Y se me pide Tengo 2000 Vamos a hacernos El ángel O me hago O me hago Quizá este ítem Para quitarme algo De CC Que tienen bastante Voy a vender esto Primero ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este también sería Una buena opción Pero es que esto Me mola Aunque luego No lo uso Ni media ¿Qué hacemos? Venga Ya no lo voy a pillar Prefiero pillar El ángel guardián Además El ángel guardián Minuto 32 Es una cosa Super basta Tío Porque ahora mismo Puedo hasta limitarme Puedo meterme a liar La parda Que me hagan el focus Llevo la mayoría De ultimates Y luego revivo Y acabo reventando Así que creo que Es la mejor compra La verdad Además Me da la magia La magia La resistencia mágica Que necesito Contra Brand Que ya veis Que tenía una mierda Y bueno Después No sé si hacerme Después me haré Una Malmortius A lo mejor No sé Porque necesito Un poco más De resistencia mágica O sea Claramente La vain Hostia Quizá me emociona Un poco Con ese flash Más que nada Porque tengo todavía El 50% de vida Y un puto ángel guardián Pero bueno En verdad El cooldown Es prácticamente Sí Tampoco pasa nada Prefiero haber gastado El flash Hay que haber malgazado Ahí un ángel guardián Me parece que va a ser Más importante El ángel guardián Que el flash En una teamfighter Buah Hasta luego Ya se muere A ver si puedo salvarla ¡Oh! Dios mío Se va a salvar No me lo creo ¡Madre mía! Estoy haciendo Garmy el support ¿Sabes? Buah Me he quedado solo aquí No le juro niña Que te he salvado antes Madre que te parió Vale Tengo el ángel guardián Mira este ¿Qué haces niño? ¿Qué haces? ¡Ay! Se fue a nada Bueno Habéis visto ahí La cancelación De W con la Q ¿Vale? He hecho un casteo Ya han salido Las dos habilidades Supongo que la mayoría Lo sabéis Pero bueno Otra cosa que expliqué En el vídeo De combos y truquillos Está muerto Se ha intentado No está mal No está mal De puta madre Vamos a tirar el inhibidor Que está abierto El de mí Buah Me está gustando Me estoy divirtiendo Un huevo En esta puta partida Tío Además al meter A Raúl Subele Lo quieras que no Bueno A veces Porque ya habéis visto Que hay veces Que me tocan unos equipos Que hay gente Que incluso plata Y dice Por favor Rayo Puedes hacer Emparejamiento justo Que la gente Se cree que O sea A mí cuando me toca Un plata Me piensan Ah Soy diamante No sé qué No sé cuánto Que Sabes Y se quejan Sabes Créeme Que nos podemos O sea Quejar igual O más nosotros Porque es tremendamente Aburrido Jugar Contra Contra gente de plata Sinceramente Aunque hay veces Que hay gente buena Sabes Y te la lían Pero bueno No suele ser el caso Y me estoy pasando De puta madre En esta partida Punto final Supongo que se me nota Por eso lo digo tanto A ver Vale Ludir está un poco En la mierda Se ha hecho una trinidad Y un ZZ No sé si le va a rentar Mucho Más que nada Porque Este ZZ O sea No pueden pusharnos Ninguna línea Por lo tanto No le va a servir De nada Parece que se ha equivocado Un poco en la build Pero bueno Ya habéis visto Cómo buildearte Contra Riven ¿Vale? Ha sido una forma Bastante inteligente De buildearte Contra ella Las runas Sobre todo Son súper importantes Las maestrías Pues eso Llevamos el fervor Que ahora mismo Está bastante OP Más que nada Porque esos dos segundos Se notan bastante ¿Vale? O sea Lo podemos estar Usando Constantemente En una teamfight Sin que se nos gaste Bueno pues creo que ya Esto ya está hecho O sea El dragón anciano Tenemos como cuatro dragones Vamos a sacar un huevo de beneficio Voy a pillar esto Y voy a ir a terminar Vamos a ir al modo hardcore Con la sanguinaria 20% de life steal Y de últimas Quizá me voy a hacer la trinidad No me va a dar tiempo Pillo velocidad de ataque Para tener Bueno Para tener más velocidad de ataque Pensad que La Q ¿Vale? Cuando llega a uno 1,33 segundos De cooldown No baja más ¿Vale? Por mucha velocidad Que compres Adicional Entonces Realmente Para bajar el cooldown Ya no me sirve Pero bueno Para meter más básicos Con crítico Evidentemente Ahí estamos Pensaba que iba a Que pensaba que iba a perder Ese gordete Cabrones Pues no lo he perdido Estaba ahí Ojo a vizor Veis lo contigo O sea No sirve de nada Un ZZR Más que nada Porque esto se suele usar En plan Para que alguien venga A defenderlo Y mientras Espliteas otra línea ¿Sabes? Pero ellos Están defendiendo Entonces Como Va Hemos ganado la partida En ese team Raúl ya va fedeado Que flipas Yo también Yo Solo Voy uno Bueno 5-1-5 Pero voy super Cheto Ahora mismo Bien Directo Paso de tirar Porque esto se ha acabado ya Vamos a por este Chiqui Chiqui Compañero Te creías que te ibas a ir O que Para algo tengo este Bellísimo exhaust El exhaust El exhaust El exhaust Por si alguien no lo sabe Que mucha gente no lo sabe Mucha gente se piensa Que únicamente sirve para meter un slow ¿Vale? Y no se si lo sabéis Pero el exhaust Aparte de esto Baja el daño De 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 la persona que se lo tira Su defensa Etc Etc ¿Vale? Baja un juego de stats Y Y bueno No se porque mierda digo esto Pero bueno Partidón Me cago en la hostia Me lo he pasado super bien Con mi colega Raúl Supongo que ahora en breve Pondré por aquí El enlace de su canal Para que lo veáis Si no también lo pondré en la descripción Os lo recomiendo Porque de todo nuestro grupo Es el que juega mejor Con diferencia De hecho por eso tiene ese elo ¿Vale? Y como bueno Juega la misma línea que yo Seguramente la mayoría de vosotros Vais a estar Encantados de aprender con él Así que nada Ya sabéis para donde tenéis que tirar Pero no os olvidéis De ver mis vídeos Me cago en la hostia Que la liamos Bueno ya habéis visto Lo bien que funciona Ya subo con estas runas Contra enfrentamientos AD ¿Vale? Recordad que os metéis ahí Dos de armadura En las quintas Aparte de las amarillas ¿Vale? Y luego os ponéis Attack Speed En la que sobra de las quintas En las rojas Y en las azules Tenéis un huevo de Attack Speed Y mucha armadura Por lo tanto Partís con cierta ventaja En el early Contra este tipo de campeones Y aparte te haces La stabi ninja Te haces un poco de armadura Así Poco a poco Y va que flipas Ya lo habéis visto El fervor está muy bien Sinceramente Creo que No diría OP ¿Vale? Pero el hecho De que puedan mantenerlo Durante una Teamfight Entera Es bastante positivo ¿Vale? Y poco más Espero que os haya gustado Esta partida Y nos vemos En el siguiente episodio ¿Vale gente? Un saludo Como siempre Chao ¡Vale gente! 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 ¡Vale gente!